¡Ah! ¿Vas a quemar mis gestos? No le pasa nada. ¿Pero con el gabanito? Bueno, primero cantamos las mañanitas. Vamos a cantar las mañanitas, ¿ok? ¡Una, dos, tres! Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser ya de tus santos, se las cantamos a ti. Despierta, Cristian, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Un recuerdo! ¡Bravo! A ver, niña, ¿qué quieren votar? ¡No!